Música Después de que hayan oído a mis compañeros de debate, se preguntarán por qué hemos de votar a Vox. Es muy sencillo. Somos personas normales. Somos personas que condenamos el fascismo. Sí, señora. Yo no desayuno bebés ni nada. Yo quiero decir que hay creada una historia negra alrededor del partido de Vox que no es real. Condenamos el fascismo. No somos homófobos ni racistas. Defendemos a las mujeres. Somos los únicos que piden la condena íntegra, el cumplimiento de la pena íntegra para cualquier violador de una mujer. ¿Qué me quiere decir? ¿No estamos intentando defender a las mujeres? Compartimos la lacra que ha comentado antes el señor Murt de los asesinatos de las mujeres. Eso es insoportable en esta sociedad. Y ya quería una última cuestión que me ha tocado un poquito la moral. Esta mañana un candidato del Partido Popular ha mencionado que Vox, nada más que presentaba un solo candidato en los sitios que presentaba, porque no tenía... Voy a terminar porque he mantenido los tiempos dentro del plazo e incluso se me han cortado en algún sitio. Entonces, me va a permitir que termine. Le pido que vaya concluyendo. Vale. Se nos decía que no hemos presentado candidato porque no tenemos un gobierno, o sea, no tenemos un proyecto de España, no tenemos un programa para España, no tenemos candidatos y tengo que decirles que tenemos proyecto para España, tenemos programa y tenemos personas para ser candidatos que tal vez estén mejor preparados que muchos de los candidatos que hay en otros partidos. Muchísimas gracias y al próximo domingo, por favor, voten. Gracias y buenas noches. Gracias.